Melodía Records presenta Coscuchuela y Jory Boy en vivo Julio 19 en el Wonderland Ballroom en Revere Para boletos y más información Llama a Julio Figueroa 617-602-9151 O en Ticket Web Además en lugares de costumbre Franklin CD en JP Poder Musical en Boston La Princesita en Chelsea Creative Hair y Pastelitos en Nen